Y mirá, mirá que buen gesto de los chicos de La Plata, ustedes están viendo esto, arrancan los cordobeses y los platenses se aplauden, esto es increíble, parece el equipo de Marcelo Bielsa, yo no puedo creer, lo olvidaste. Señoras y señores, se viene Doctor Dance, atención, primer participante de este duelo, primer grupo participante, la rompen estos chicos, Doctor Dance, música maestra, vamos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.